Quiero señalar que vamos a insistir, particularmente respecto de eliminar el impuesto específico, particularmente para las zonas extremas, pero también de manera diferenciada para el resto del país. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley nuevamente al gobierno del presidente Boric, en este caso, para solicitar que se elimine el 100% del impuesto específico en las zonas extremas del país. Para darles un ejemplo, en la región que represento en Aysén, hoy día un litro de combustible está llegando a los 1.200 pesos hasta los 1.300 pesos en algunos territorios de nuestra región. Y el 50% de ese valor es impuesto. Por eso es que nosotros creemos que si bien ya estamos pagando el IVA, es absolutamente injusto para aquellos familias, para aquellos pobladores que hacen patria en los territorios más alejados, que paguen además el impuesto específico. Cuando además tenemos caminos de tierra, o por lo tanto no se justifica de ninguna forma que estemos pagando un impuesto que finalmente no recibimos ningún beneficio. Hacemos un llamado al presidente Gabriel Boric a evaluar esta propuesta de proyecto, al Ejecutivo, para poder eliminar el impuesto específico en las zonas extremas y también de manera gradual en el resto del país, porque este es un impuesto que golpea fuertemente a la clase media, fuertemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las familias de clase media, a las familias trabajadoras, que tienen que pagar hoy día, en alguna zona extrema, hasta 1.300 pesos el litro de combustible. Esto afecta a los campesinos, que tienen generadores eléctricos. Esto afecta a los pescadores, que tienen lanchas. Por lo tanto, creemos que este es un impuesto que afecta y atenta a la gente trabajadora de nuestro país y por eso es tan importante generar una propuesta de revisión y eliminación del impuesto específico, principal y particularmente para las zonas extremas. Gracias.